Hace unos días hice unas grabaciones por aquí y se ve como arrastraron ahí los muebles, ese equipo médico que ya no le escupo aquí por la puerta y este, quién sabe que tantas cosas más se han llevado, pero es increíble que ahorita que está el presidente presumiendo de lo que es la salud, tengamos un hospital que está llevándoselo la fregada, aquí está cómo entraron y cómo se empezaron a robar muchas cosas.